En términos de limpieza, Winoa cuenta con la tecnología WA-Clean. Este dispositivo lo colocamos en las piezas, lo que hace es que dispara un haz de luz y registra todo lo que se refleja para darnos un índice de refracción. Es básicamente un colorímetro. Entre más grande es el índice, que va de 0 a 100, más limpia está la superficie. Se puede calibrar de acuerdo a los requerimientos del cliente, poniendo los grados de limpieza que tanto el Departamento de Producción como el Departamento de Calidad estén de acuerdo. Es importante mencionar que no sustituye a las normas ISO y AMPP. Sin embargo, es una manera de cuantificar la limpieza para que estos datos sean algo real y quitar el factor humano, que siempre es subjetivo. Ante cualquier duda sobre los grados de limpieza, el WA-Clean nos ayudará a tener un dato confiable y de manera objetiva, además de que se pueden llevar registros y ver de manera inmediata si hay desviaciones en el proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!